Soy el Dr. Neuron. Llevo 30 años estudiando cómo reacciona nuestro cuerpo en situaciones de pánico. Cinco experimentos con animales de laboratorio me han servido para conocer mejor los mecanismos que producen o evitan el estrés. Para ello necesito una prueba control que me asegurará que con unas pequeñas descargas eléctricas el sujeto de estudio acabe desarrollando una úlcera de estómago. En otras palabras, que se estresen. Lo que haré a continuación es cambiar las condiciones para comprobar en qué situaciones se vuelve a estresar y en cuáles no. Prueba 1. Añadimos a un compañero que le servirá para desahogar las penas. Tras la descarga, nuestro individuo control puede morderlo, achucharlo, adicionarlo, cualquier cosa que necesite para descargar la rabia en él. Resultado. No hay úlcera. Por lo menos en el sujeto de estudio. Prueba 2. Sacamos al compañero y lo cambiamos por un trozo de madera. Prueba 2. Seguimos con una vía de escape, pero esta vez más inérgica. Resultado. No hay úlcera. Prueba 3. Colocamos una luz. Esta le avisará cada vez que vaya a recibir una descarga. También es un indicador de la intensidad del estímulo. Con estas señales, nuestro individuo control se puede preparar para lo que venga. Resultado. No hay úlcera. Prueba 4. Ahora colocamos una palanca. Con ella, nuestro individuo control podrá desactivar la descarga con un simple clic. Lo que él no sabe es que llegará un momento que el clic no frenará la descarga. Aunque engañado, él está seguro que tiene el control de la situación y que además la puede mejorar. Resultado. Hay descarga, pero nada de úlcera. Prueba 5. La definitiva. El individuo estudio ahora vuelve a estar acompañado. Esta vez, durante las descargas, recibe consuelo y apoyo de sus compañeros. Tiene soporte social. Alguien que lo acompaña durante el sufrimiento. Resultado. Nada de úlcera. Conclusión. Hay factores externos que nos ayudan a escapar de la sensación de estrés. Ya sea a través de una sensación de control, de un objeto, de un aviso o de un compañero. Es cierto que los humanos y los animales reaccionamos igual ante el dolor, pero los humanos tenemos una cosa que los animales no tienen. El pensamiento. Y quizás por este motivo somos los únicos capaces de enfermar por estrés. Por estrés psicológico.